Francisco Ramos, mírenlo ahí. Ese muchacho le dio tres victorias a Bayamón en los momentos finales, tres juegos cruciales. Ahora tienes ese bombazo, en repetición. Mira la repetición. Bueno, el canasto de Jonathan Román. Mira la repetición, ese canastazo. De Joseph Verano. Sin sangre en las venas. Ahí lo tienen, a sangre fría, de verdad. Este es otro juego. Quedan apenas dos puntos la diferencia. Pero lo importante. Ahí tenemos las gradas, los fanáticos. Vamos a los últimos segundos de juego. La Yupi sacando para Maldonado. Incómodo en el intento. Al remate. A otra oportunidad la fallan. Se quedó con ella el equipo vaquero. Los vaqueros que comienzan a celebrar su campeonato. 8, 2, 7, 7. Campeones. Los vaqueros de Bayamón. Campeones, los vaqueros. Ahí está la celebración en la cancha. Las justas en SistemaTV.com llegaron a ustedes gracias a la aportación de... ... ... ... ...